Shalom, vamos a ver, un momento de oración. Ya elé tanjeračnen, zariz en, inyau, pekhu, ya bedalunen, yik'ir, indemnel, bedalajnen, yik'ir, bilen, pekhu, adnen, inji, wedefe, tenna, atagban, menbeht, yan tennaatna, ailem, kebram, les dele alemu, ame. Estamos aquí frente a, estamos aquí, que se enfoque la cámara, estamos aquí frente a Cifos Jamaican Restaurant, restaurante jamaiquiño, Cifos, en Chico, California. Ahora, la razón para esta presentación, este, este corto video, es arte, música y expresión de la juventud, presentando Nicky V, arte, por parte de Alonso Chajeril. Este cuerpo debe vivir, dice, incluyendo a Hanna Mayree y Rebreed Tree, el grupo High Minds Café, y el grupo de primeros frutos, Roots Youth, First Fruits, Roots Youth. Pues presentado por Sociedad de León de Huda, Issacar, o Español, y Game Amp, o Game Amp. Y damos gracias a Cifos por prestarnos el lugar para llevar a cabo esta celebración, 5 de mayo, Celebration Remembering, que damos en Khali Selassie, o Khali Selassie I, visión de relaciones humanas, Etiopía y México. 5 de mayo, mayo 5, 2017, Cifos, Jamaica, de 5 a 10 pm, 2, disculpen, 1, 2, 2, 8, Dayton Road, Chico, California, 95938. Y pues este flyer fue hecho por EtherBottleGraphicDesign at Yahoo.com. De hecho, disculpen, esa es la información de contacto, el flyer fue hecho por nuestro hermano Yasson, Wendem Yasson, Ras Yasson, Tiferri, de Rastafari Talmud, o Medrashim en el Wordpress. Damos gracias otra vez a Cifos, y 5 de mayo, mayo 5 celebramos, liberación del pecado, liberación humana. 5 o 5, y aquí el león de la tribu de juda ha vencido. Mayo 5, 1936, su majestad sale en exilio del país, y 5 años desde la misma fecha regresa a liberar el pueblo etíope, y junto con eso, liberarnos a todos nosotros del error, del pecado acerca de las escrituras y la voluntad de Jehová nuestro Dios. Ya fue el ojín, ya Rastafari, Rifa y Controla, buscamos revelación 5 y 5. And one of the elders say it, and one of the ires, disculpen, and one of the elders say it to me, Weep not, behold the lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the seven seals thereof. Cinco, cinco, mayo cinco. Cinco de mayo. 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 ¡Gracias!